I am grateful to be part of... ¿Qué les ayuda a ser constantes e inmutables al enfrentar los desafíos que prueban su fe? ¿Qué las sostiene en sus pruebas y adversidades? ¿Qué les ayuda a perseverar y a llegar a ser verdaderas discípulas de Cristo? Algunas de las respuestas que me han dado son... Su conocimiento de que nuestro Padre Celestial las ama y las cuida. Su esperanza de que por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo, todas las bendiciones prometidas a los fieles se cumplirán. Su conocimiento del plan de redención. En mi mensaje hoy, me explayaré en estas afirmaciones que han venido de su corazón. En Romanos dice... El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La primera vez que recuerdo haber sentido con certeza que mi Padre Celestial me conocía, me amaba y se interesaba por mí, fue cuando entré a las aguas del bautismo a los 15 años. Antes de eso, sabía que Dios existía y que Jesucristo era el Salvador del mundo. Creía en ellos y los amaba, pero nunca había sentido el amor y el interés que ellos tenían por mí personalmente hasta ese día en que sentí gozo al hacer convenios bautismales. Me di cuenta del gran milagro que había sido que los misioneros me encontraran y enseñaran, especialmente con solo unos pocos misioneros entre dos millones de personas. Supe entonces que mi Padre Celestial me conocía y me amaba de una manera tan especial que había guiado a los misioneros a mi casa. Ahora sé que Dios es un Dios de amor. Todos somos sus hijos y Él desea que todos tengamos gozo y felicidad eterna. Su obra y su gloria es que obtengamos la inmortalidad y la vida eterna. Por eso proveyó el plan de felicidad. Nuestro propósito en la vida es obtener la vida eterna y la exaltación para nosotras mismas y ayudar a los demás a hacer lo mismo. Él creó esta tierra para que obtuviésemos un cuerpo físico y para poner a prueba nuestra fe. Nos dio el don del albedrío por medio del cual podemos elegir el sendero que lleva a la felicidad eterna. El plan de redención de nuestro Padre Celestial es para ustedes y para mí. Es para todos sus hijos. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicados y henchid la tierra. Y les dio mandamientos de que adorasen al Señor su Dios. Y Adán fue obediente a los mandamientos del Señor. Adán y Eva tuvieron hijos y el plan continuó llevándose a cabo. Sé que cada una de nosotras tiene un papel vital y esencial como hija de Dios. Él ha conferido a sus hijas atributos divinos con el propósito de hacer avanzar su obra. Dios ha confiado a las mujeres la tarea sagrada de tener y criar hijos. Ninguna otra obra es más importante. Es un llamamiento santo. El oficio más noble de una mujer es la obra sagrada de edificar familias eternas, idealmente junto a su esposo. Sé que algunas de nuestras hermanas aún no han recibido la bendición de casarse o de tener hijos. Les aseguro que a su debido tiempo recibirán todas las bendiciones prometidas a los fieles. Deben seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza, y perseverar hasta el fin para tener la vida eterna. En la perspectiva eterna, las bendiciones ausentes no serán más que por un breve momento. Además, no es necesario estar casada para guardar los mandamientos y para cuidar de la familia, amigos y vecinos. Sus dones, talentos, habilidades y fuerza espiritual son muy necesarios para edificar el reino. El Señor confía en su buena disposición para realizar estos deberes esenciales. La mayor expresión del amor de Dios hacia nosotros fue su disposición de enviar a su Hijo amado, Jesucristo, para expiar nuestros pecados y ser nuestro Salvador y Redentor. En Juan leemos, El Salvador dice, Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Que Jesucristo estuviese dispuesto a ser el Cordero expiatorio fue una expresión de su amor por el Padre y de su infinito amor por cada uno de nosotros. Isaías describe el sufrimiento del Salvador. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. El Señor mismo declaró, Yo, Dios, he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten. Él rompió las ligaduras de la muerte e hizo posible que toda la humanidad pudiese resucitar. Nos dio el don de la inmortalidad. Jesucristo tomó sobre sí mismo nuestros pecados. Sufrió y murió para satisfacer las exigencias de la justicia para que no suframos si nos arrepentimos. Demostramos nuestra aceptación de Jesucristo como nuestro Salvador cuando ponemos nuestra fe en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos las ordenanzas salvadoras requeridas para entrar a la presencia de Dios. Estas ordenanzas son símbolos de los convenios que hacemos. Los convenios de obediencia a sus leyes y mandamientos nos unen a Dios y fortalecen nuestra fe. Nuestra fe y firmeza en Cristo nos darán el valor y la confianza para enfrentar los desafíos de la vida que son parte de nuestra experiencia mortal. Después que mi esposo fue llamado a presidir la Misión Paraguay Asunción en 1992, asistimos a una conferencia de rama en una comunidad aislada en el Chaco paraguayo. Viajamos cuatro horas en un camino pavimentado y luego siete horas más en un camino rudimentario. Las molestias del viaje se nos olvidaron rápidamente al saludar a los fieles y cordiales miembros de Mistolar. Julio Llegros era el joven presidente de rama y él y su esposa Margarita eran una de las pocas familias que se habían sellado en el templo. Les pedí que compartieran su experiencia del viaje al templo. En esa época, el templo más cercano era el de Buenos Aires, Argentina. El viaje de ida al templo desde Mistolar llevaba 27 horas y habían viajado con sus dos hijos pequeños. Fue en medio de un invierno muy frío, pero con mucho sacrificio llegaron al templo y se sellaron como familia eterna. En el camino de regreso, los dos bebés enfermaron y murieron. Los enterraron por el camino y regresaron a casa sin ellos. Estaban tristes y se sentían solos, pero increíblemente sentían consuelo y paz. De la experiencia, dijeron, Nuestros hijos fueron sellados a nosotros en la casa del Señor. Sabemos que los tendremos de nuevo con nosotros por toda la eternidad. Este conocimiento nos ha dado paz y consuelo. Debemos permanecer dignos y fieles a los convenios que hicimos en el templo. Y entonces estaremos con ellos nuevamente. ¿De qué manera aumentamos nuestra fe y esperanza para ser como estos fieles miembros de Paraguay? ¿Cómo fortalecemos nuestra creencia en las afirmaciones que he escuchado una y otra vez de tantas de ustedes, de que creen en el amor de Dios, confían que recibirán sus bendiciones, y comprenden el plan de redención por medio del Salvador Jesucristo y el papel importante que ustedes tienen en su plan? La oración es el acto de comunicarse con nuestro Padre Celestial. El estudio de las Escrituras. El conocimiento y la comprensión del plan de nuestro Padre Celestial nos ayudan a saber quiénes somos y lo que debemos llegar a ser. El Señor mandó, Hay gran necesidad de que cada mujer estudie las Escrituras. La oración personal y el estudio de las Escrituras diarios también invitan la influencia y el poder del Espíritu Santo a nuestra vida. La obediencia. El Señor dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecer fielmente nos ayudará a establecer atributos de santidad y a cambiar nuestro corazón. En la doctrina y convenio se nos aconseja, adhiérete a los convenios que has hecho, guarda mis mandamientos continuamente y recibirás una corona de justicia. Nuestra dedicación a vivir el Evangelio nutre nuestra fe y esperanza en Jesucristo. El servicio. Tenemos múltiples oportunidades para servirle. A cada hermana se le pide que busque y ayude a los pobres y necesitados entre nosotros. Los pobres y necesitados también incluyen las necesidades espirituales y emocionales. También se nos ha mandado salvar a nuestros muertos, lo cual se puede hacer al trabajar en la historia familiar o realizar la obra del templo. Se nos ha mandado compartir el Evangelio en muchas formas de participar en la obra misional. Todas estas son formas de servirle al Señor. Él espera que los que sean fuertes fortalezcan a los débiles. Y su propia fe se fortalecerá conforme fortalezcan y cuiden a sus hijos. Sé que nuestro Padre Celestial ama a cada uno de sus hijos perfecta, individual y constantemente. Sé que como mujeres tenemos un papel esencial en el plan de felicidad. Todo lo que requiere de nosotras es nuestro máximo esfuerzo, y se necesita a cada una de nosotras para edificar el reino. La expiación es real. Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Testifico que si somos fieles y perseveramos hasta el fin, recibiremos todas las bendiciones de nuestro Padre Celestial, incluso la vida eterna y la exaltación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos escuchado a la hermana Alred, quien previamente grabó su propio discurso en español. I know that as women, we have an essential part in the plan of happiness. Our best effort is all He requires from us, and each of us is needed in building up the Kingdom. The Atonement is real. Jesus Christ is our Savior and Redeemer. I testify that if we are faithful and endure to the end, we will receive all of Heavenly Father's blessings, even eternal life and exaltation. In the name of Jesus Christ, amen.